Hola mis queridos estudiantes, mis niños del sexto básico, ¿cómo están? Esperando que estén bien, el día de hoy vamos a trabajar en la sesión número 15, vamos a trabajar este texto que se llama el afiche, ¿ya? Bueno, vamos a recordar que este tipo de texto es un texto no literario, que tiene como propósito comunicativo convencer. Lo vamos a trabajar más adelante, pero recuerden la importancia de este tipo de temas. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a comenzar con el objetivo de aprendizaje de esta clase, que es comprender las características, el propósito y situación comunicativa de un afiche, ¿ya? Entonces, por lo tanto en esta clase, ustedes tienen que saber que vamos a aprender sus características, vamos a aprender propósito comunicativo, ¿cierto? Y además de eso, quiero contarles que vamos a reconocer y, bueno, además identificar sus partes, ¿ya? Bueno, vamos entonces ahora a decir, ¿qué es un afiche? Bueno, el afiche es un texto que combina imágenes y palabras con el propósito de captar la atención de los lectores y generar con ellos una reacción. ¿Qué quiere decir? Que necesito de estas imágenes, de estos colores, de esto que llame mucho la atención al receptor, para que a este le genere una reacción. Bueno, según el contenido del afiche, se utiliza un tipo de lenguaje también. Bien, hay un afiche que es el afiche publicitario, propagandístico, que es para vender un producto y también tenemos otro tipo de afiche que es propaganda de conciencia, ¿ya? Que se dirige específicamente a lo que son las campañas llamadas a conciencia, como cuidar la naturaleza, evitar los incendios forestales y un montón de cosas que tienen que ver con las campañas, ¿ya? En este caso aquí tenemos todo por una sonrisa, que es una campaña de reciclaje de papel, ¿ya? Y de todo. Bueno, como dice aquí, en el afiche propagandístico se puede decir que tiene una mezcla entre este propósito comunicativo, persuasivo y argumentativo, ya que busca convencer al receptor para que tenga una opinión o comprenda también la causa, ¿ya? Por ejemplo, el afiche todo por una sonrisa promueve la participación de una campaña de reciclaje para recolectar fondos para los niños del Hospital Roberto del Río, ¿ya? Y aquí tenemos el afiche. Por lo tanto, vamos a reconocer que este afiche de conciencia o de propaganda lo que busca es convencer acerca de una campaña que se está haciendo. Para eso, como ustedes pueden ver el ejemplo, este afiche tiene colores, tiene letras especiales, tamaños de letras especiales, tiene imágenes y además de eso tiene una frase poderosa que me va a indicar a mí que en el fondo toda esta campaña se está haciendo por estos niños, ¿ya? Continúo. Bueno, aquí vamos a ver una parte de los objetivos de lo que es el afiche, que son las características. Quiero que observen bien el afiche que está aquí como urgente, que dice súbete a tu bici por una vida más activa, más saludable. ¿Se dan cuenta en los recursos que ocupa? De partida ocupa a un niño en una naturaleza y el niño está feliz andando en bicicleta, ¿cierto? Además que me indica algo, que me suba a la bicicleta porque viene lo favorable y aquí me trata de convencer que si yo me subo a la bicicleta voy a tener una vida más activa y más saludable, ¿ya? Y por lo tanto ahí al lado además me nombra textos como cuida tu salud, reduce el estrés, todos los beneficios que me favorecen el poder andar en bicicleta. Andar en bicicleta te hace feliz como una lombriz, ¿ya? En una forma también divertida como utiliza el lenguaje de las líneas. Bueno, la primera gran característica utiliza recursos gráficos, imágenes, colores, distintos tipos y tamaños de letras, eso es lo principal, ¿cierto? Y también recursos verbales como estas frases persuasivas. También recordemos que utiliza el lenguaje en forma imperativa, los verbos lo utiliza en forma imperativa. ¿Qué quiere decir para recordar lo que es imperativo? Imperativo es cuando hay un mandato, ¿cierto? El verbo es un mandato. Y aquí en este ejemplo está claro porque dice súbete, me está mandando a mí a realizar una acción, ¿ya? Lo otro, presenta un lenguaje claro y fácil de comprender. ¿Por qué? Porque lo que pretende el afiche es que llegue al público, ¿cierto? Y que llegue al público que sabe o muchas palabras o pocas palabras. Por lo tanto va a ser siempre más neutro y va a utilizar este lenguaje sencillo. Bueno, lo otro, otra gran característica, genera una comunicación masiva. Esto quiere decir, como dije anteriormente, que quiere llegar a la mayor cantidad de personas. Por ejemplo, el lugar donde se ubique el afiche, que puede ser leído por un público numeroso y diverso. Y por último, tiene que ser este afiche que tiene que llamar la atención, ¿ya? Apela a la conciencia del receptor, a lo que el receptor está mirando. Y me acabo de acordar un ejemplo. Un ejemplo de afiche, ¿ya? De afiche publicitario. Cuando nosotros vemos un afiche de una bebida, por ejemplo Coca-Cola, en un día de calor, ¿cierto? Y hay una Coca-Cola que está con hielo en este afiche, ¿cierto? Y dice, refresca tu día. Y yo estoy muerta de calor. Veo este afiche y ¿qué es lo que me dan ganas? ¿De qué me convence? De que tengo que llegar a comprar una bebida para que pueda refrescarlo. ¿Se dan cuenta? Siempre tiene que llamar la atención por medio de sus imágenes y sus palabras, ¿ya? Este fue un ejemplo que les dije. Luego, bueno, quiero también recordar lo que son los elementos de la comunicación en el afiche. Antes de ver la definición, vamos a ver el ciclo de comunicación, pero vamos a ver los tres elementos principales. El emisor es quien entrega el afiche, ¿ya? Puede ser el publicista, ustedes, si ustedes quieren producir una ficha, lo pueden hacer. Y él se va a llamar la persona que produce, o ella, se va a llamar emisor, ¿cierto? Emite un afiche. Aquí lo podemos ver que esta persona tiene un megáfono, que quiere decir que va a entregar una información. Luego está el mensaje que se va a entregar. Y finalmente, el receptor. ¿Quién es la persona que recibe esta información? Por ejemplo, el ejemplo anterior del afiche publicitario de Coca-Cola. O sea, el creador, el publicista de Coca-Cola, es esta afiche de manera creativa, ¿cierto? Me entregó un mensaje que por medio de la bebida, ¿cierto? De la Coca-Cola me va a refrescar mi día y hay un día de calor. Y yo lo voy a recibir y voy a decir, quiero una Coca-Cola, aunque yo sé que me puede hacer hasta mal, ¿ya? Pero así es la publicidad y así actúan los afiches. Dice, el emisor del afiche de propaganda crea un mensaje tomando en cuenta el propósito que quiere conseguir como el receptor a quien está dirigido el mensaje. ¿Ya? En lo que yo acabo de también, de cómo actúa el propósito comunicativo de convencer al que recibe el mensaje. Por lo tanto, no es lo mismo crear un afiche para un público infantil que para un público adulto. De hecho, los afiches para los niños siempre están animados. No sé si se han dado cuenta. Y los afiches para adultos, por ejemplo, si quiere una campaña en contra del cigarro, va a colocar una imagen que solamente los adultos la pueden ver, porque a lo mejor hasta pueden ser fuertes para un niño. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es el afiche publicitario. Y por último, esta es la última parte, que son las partes o la estructura de un afiche. Aquí nos encontramos con un afiche que tiene una frase o eslogan para comenzar, que es aquella frase inteligente, aquella frase creativa que me va a captar mi atención. En este caso, tú debes ser el cambio para cuidar el medio ambiente. Me está diciendo, me está retando a hacer un desafío, ¿cierto? Que yo soy el responsable para cuidar el cambio. Y esa va a ser una frase que me va a llegar si yo veo mi naturaleza que está destruida, por ejemplo. Bueno, eso es lo primero. Después tenemos textos. Los textos que pueden ir en diferentes lugares y de diferentes formas. Luego, una imagen, una imagen poderosa. Por ejemplo, ¿qué me indica que esté en la mano esta plantita? Que en el fondo, en mis manos está cuidar la naturaleza, si yo lo quiero inferir. Y por último, tenemos el logo, ¿cierto? En el fondo, ¿a quién pertenece esta campaña? Agrupación, etcétera. Que tiene que ver siempre con las mismas. Un claro ejemplo del logo, por ejemplo, el logo de la teletón. ¿Ya? Es como otro a modo de ejemplo. Bueno, terminamos entonces en esta sección. Yo espero que puedan ver todo lo que está en esta clase grabada. Lo puedan anotar en su cuaderno. Y además de eso, ustedes puedan revisar y desarrollar la guía antes de la clase consultiva para poder revisarla. Y recuerden que es bueno que todos lo suban al Classroom. ¿Ya? Por el proceso de evaluación que vamos a sostener durante este segundo tema. Bueno, les envío un fuerte abrazo y beso. Y que estén muy bien. Y nos vemos en la clase consultiva. Chao, chao.